Déjame imaginar, déjame creer que estás pensando en mí Hablando de infinito, déjame contar estrellas Siempre a tu lado me mentiré, creer que sigues amándome Porque el dolor es más fuerte que mí Y solo me queda la noche con todos los miedos que dejan al irte Y me acostumbro al silencio, porque te vas si solo pienso en ti A veces tiembro en la calma y me acostumbro al olvido Te susurro al oído que me quieras de nuevo, ¿qué haré sin ti? Esta noche en soledad Déjame cruzar contigo Hacia ese lado donde está el amor Siempre aún más lejos, solo es tú y yo En ese único camino Tiembla el alma, sabe que aún te amo No tengo vida y roso el desamor Creer que sigues amándome, pero el dolor es más fuerte Solo me queda la noche con todos los miedos que me dejan salirte Y me acostumbro al silencio, ¿por qué te vas si solo pienso en ti? A veces tiembro en la calma y me acostumbro al olvido Te susurro al oído que me quieras de nuevo, ¿qué haré sin ti? Esta noche en soledad Solo me queda la noche con todos los miedos que dejan salirte Y me acostumbro al silencio, ¿por qué te vas si solo pienso en ti? Y a veces tiembro en la calma y me acostumbro al olvido Te susurro al oído que me quieras de nuevo, ¿qué haré sin ti? Esta noche en soledad